Es la estrella del móvil. El mundo entero canta sus canciones. Es la protagonista de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. Amanda O es la elegida. Un nuevo día en la vida de Amanda O. O sea, yo. Sí, ¿qué pasa? Ay, yo te río. Amanda O, ¿tá te ha dicho eso? ¿Será verdad? Jennifer Locke declaró que Amanda O le robó un par de botas. ¿Cuándo la pregunta no se hizo en tu botas? Amame como me amo yo. Amame.